La Sala de Arte Miguel Enelira presenta Huachicolero, premio a mejor ópera prima del Festival de Tribeca 2019 Clasificación B Lalo es un adolescente de 14 años que se involucra ingenuamente en la mafia del robo de gasolina. Su objetivo es ganar el dinero suficiente que le permita comprarle un regalo a Ana y así ganarse su corazón. A medida que Lalo se adentra más en el trabajo de los huachicoleros, un inquietante aire de violencia empieza a invadir el mundo que le rodea. Si tú haces las cosas bien, nosotros te ayudamos y te cuidamos. Si uno no hace las cosas bien, morro. Una historia intensa y absorbente, enmarcada por una de las mayores problemáticas delictivas en México. Huachicolero, funciones, 4 y 6 de la tarde, del 27 de enero al 2 de febrero. Sala de Arte Miguel Enelira, Jardín Botánico de Tizatlán. La otra dimensión del cine